Música Empiezo a involucrarme con toda la música más o menos desde que empecé a darme cuenta que en mi corazón había una pasión impregnada por mi papá desde pequeño él era cantante, cantaba en los buses, cantaba en todo lado le daba serenata a mi mamá, me daba serenatas en mis 15, en todo tiempo entonces había una pasión en mi corazón por este tema musical, cantar pero había un detalle, yo no era buena en esto, no era buena cantando no tenía afinación, musicalidad tuve que entrar a estudiar de una manera profesional esto que es una carrera completamente que se llama pregrado universitario en música con énfasis en canto que es lo que estoy estudiando y pues formarme para aprender a hacerlo pero ahora vuelvo a vivir Vuelvo a Vivir es mi primer disco nació desde el momento en que yo empecé a ser la voz oficial de las Fuerzas Militares de Colombia desde el 2015 y 2016 he estado con ellos en diferentes ciudades de nuestro país cuando me di cuenta que en los conciertos yo cantaba además de la canción institucional que se llama Estoy en tu corazón que yo decidí anexarla en mi disco empecé a darme cuenta que era un poquito difícil cantar canciones todo el tiempo de otras personas que yo necesitaba mi música propia que necesitaba dar ese paso de composición dar ese paso de definirme en un estilo musical entonces dije bueno voy a empezar a trabajar en la música a sentarme a crear las canciones y empecé a buscar en lo más profundo de mi ser que es lo que yo quería transmitirle a la sociedad y es lo que está plasmado en este disco amor, tolerancia, respeto y sobre todo a la gente que está un poco muerta a veces se lo llamamos entre comillas en su vida que no se siente esperanzada con ánimo estas canciones de pronto los identifican porque así me he sentido yo muchas veces y por eso se llama Vuelvo a Vivir y Amor del Bueno es una canción que habla de eso de que la guerra no está en las armas ni en la violencia sino en cinco palabras como te amo Invito a todos los televidentes a conectarse con la revista CMI y a escuchar mi música también Mafo y Virviescas en todas las redes sociales y a escuchar el sencillo Amor del Bueno en todas las plataformas digitales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!